Que en esta Navidad, el nacimiento del niño Jesús sea un símbolo de esperanza, de amor y de muchas bendiciones en nuestras vidas Al rústico pesebre del niñito Jesús Las estrellas del cielo le destellan su luz Fue pobre el establo donde Cristo nació y humilde la cuna en que Él descansó El niño del pesebre es Jesús mi Señor Adorarle yo quiero con sincero amor Corazón pequeño hoy su cuna será Y allí Jesucristo bienvenida tendrá Deseo que en esta Navidad Jesús encuentre el mejor espacio en cada corazón Que en nuestra vida sea un reflejo de su amor Al rústico pesebre del niñito Jesús Las estrellas del cielo le destellan su luz Fue pobre el establo donde Cristo nació Y humilde la cuna en que Él descansó El niño del pesebre es Jesús mi Señor El niño del pesebre es Jesús mi Señor Adorarle yo quiero con sincero amor Mi corazón pequeño hoy su cuna será Y allí Jesucristo bienvenida tendrá Y allí Jesucristo bienvenida tendrá Y allí Jesucristo bienvenida tendrá Y allí Jesucristo bienvenida tendrá